Hola amigos, ¿estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene? 16 de marzo. El carácter aprobado por el cielo. Texto bíblico. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero tú sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza. Primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Jesús, la majestad del cielo, ha dejado un ejemplo para la juventud. Él trabajó arduamente en el taller de Nazaret para ganarse el pan cotidiano. Se sometía a sus padres y no pretendía ejercer control sobre su propio tiempo ni seguir sus propios deseos. Siguiendo una vida de fácil complacencia, un joven nunca logrará alcanzar la verdadera excelencia ni como hombre ni como cristiano. Dios no nos promete cosas fáciles en la vida, honor o riqueza, en servicio suyo. Pero nos asegura que todas las bendiciones necesarias serán nuestras, con persecuciones, y en el mundo venidero, la vida eterna. Cristo no acepta nada menos que una consagración completa al servicio suyo. Tenemos ejemplos notables del poder sustentador de los firmes principios religiosos. El temor de la fosa de los leones no le impidió a Daniel hacer sus oraciones diarias, ni tampoco pudo el horno ardiente inducir a Sadrach y sus compañeros a postrarse ante el ídolo erigido por Nabucodonosor. Los jóvenes de principios firmes se abstendrán de los placeres, desafiarán el dolor y afrontarán incluso la fosa de los leones y el ardiente horno de fuego antes que ser hallados desleales a Dios. Fijaos en el carácter de José. Su virtud fue severamente probada, pero el triunfo de la misma fue completo. El noble joven resistió la prueba en cada punto. El mismo principio elevado, inflexible, fue demostrado en cada prueba. El Señor estaba con él, y su palabra era ley. Aquellos que estudian la Biblia, reciben el consejo de Dios y dependen de Cristo, serán habilitados para actuar sabiamente en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Los buenos principios serán ilustrados en la vida práctica. Permítase solamente que la verdad para este tiempo sea recibida de corazón y que se convierta en el fundamento del carácter, y ella producirá una firmeza de propósito incapaz de ser debilitada por las atracciones del placer, la inconstancia de las costumbres, el desprecio de los que aman al mundo, y los clamores del corazón por la complacencia propia. Primero ha de esclarecerse la conciencia y ponerse la voluntad bajo sujeción. El amor por la verdad y la justicia debe reinar en el alma, y se formará un carácter que el cielo puede aprobar. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.